Bolsa, Luis Víctor. Botas, Milton Fager. ¿Qué? ¿Ya tienes las botas de Milton Fager? Ay, sí, lo siento, nena, pero tú y tus amiguitas de rebaja siempre van a estar muy por debajo de nosotros en la moda. Bye. Bienvenidos a Watch Moyo Español. Yo soy Jackie y para esta lista estaremos viendo 30 de los episodios más ridículos de La Rosa de Guadalupe. ¿Estás hablando en serio? Número 30. Las chicas in. Heather está en la preparatoria y junto a su grupo son las más populares del colegio, pero la fuente de su fama y dinero es un oscuro secreto, tan oscuro que es revelado por Mirtha en la tercera escena del capítulo. ¿Qué ves para tanto? Ay, fue algo muy divertido. Es más, tú deberías de ser como ellas. ¿Quieres que sea como una por... No hables así. Así es, Heather maneja una red de proxenetismo y Ulises decide chantajearla y hacer cambios para aumentar la productividad. Pero su negocio no tarda en caer en manos de verdaderos criminales. Ustedes están jugando a la por... Pero yo les voy a enseñar lo que es la trata de blancas. ¿Belinda y sus amigas lograrán librarse? ¿Mirtha caerá en la red? ¿Miguel dejará el chupe? ¿Peder dirá cómo ve con lentes oscuros en un antro a las 2 am? No te pierdas el próximo capítulo de Sin Senos no hay paraíso para descubrir... Perdón, de la rosa de Guadalupe. Piensa en todo lo que está de por medio. Piensa que hay mejores maneras de ser una chica ahí. Número 29. Dulce venganza. Hoy lo amo con todas mis fuerzas. Es el único hombre que en el que he estado es el amor de mi vida. Quiero escucharte. ¡Cállate! ¡Cállate! Venganza, drama, llanto, mucho llanto y después un poco más de llanto. Este episodio desbordado de planes maléficos muestra la historia de un muchacho que para vengarse de su padre por haberse casado con otra mujer, luego de la muerte de su madre, busca enamorar a su hermanastra y embarazarla, para así poder hacer sufrir a su madrastra. Y me da mucho gusto haberte destrozado la vida. Un plan muy rebuscado, sí, pero lo logra y festeja con un paseo en coche. Quizás la moraleja final es que a la Virgen no le gustan los autos o las risas malévolas, porque tiene un accidente y queda parapléjico. No, doctor. Yo tengo que volver a caminar. El daño en tu columna es irreversible. Has perdido todas las funciones de tu cuerpo de la cintura para abajo. ¿Qué está queriendo decir? Que no volverás a caminar. Número 28. Emo Monstruilio. Monstruilio. Estás toda fea. Pareces la hija de un monstruo. Eso es lo que eres. Te vamos a decir Monstruilia. 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 La vida de Aranza es difícil. Al nacer con labio leporino, las burlas de los chicos le han acompañado siempre, incluso en preparatoria. Tío, ¿qué te pasó en la cara? Ay, es un monstruo. Solo que ahora en adelante será una Emo Monstruilia. Ella se enamora de Marcos, el Latin Lover de la escuela, pero él, con su única neurona, la cree poca cosa. Aranza sufre por su rechazo e intenta quitarse la vida. No puedo seguir, mamá. Nunca voy a saber lo que es amar. Nunca. Su madre desesperada recurre a la mujer más empoderada de todas, la Virgencita, quien la encamina a quererse a sí misma y querer a Genaro, un chico entusiasmado con el dulce, la vida, los conejos, el allanamiento de morada y los chistes xenófobos. Al final, y pese a que Emo Monstruilio debe sufrir más burlas, Genaro le contará su secreto y se quedarán juntos para siempre. Número 27. La niña Sicario. La agente Claudia es especialista en casos extraños, y este caso de La Rosa de Guadalupe que bien podría ser una nueva entrega de la película Saw. Tres niñas secuestradas son liberadas, pero una de ellas es una sicaria. Claro que sí. Una de esas niñas es una sicaria. Teresita, Adriana, alias La Mosca y Elisa son enviadas a una casa hogar mientras la agente Claudia descifra el enigma. Días después, Elisa vuelve con sus padres. La Mosca es la primera en ser acusada, y Teresita, ensimismada con su muñeca, no parece ser un peligro. Teresita, ¿dónde estás? Quiero verte. La investigación avanza y la superagente Guadalupe viene al rescate una vez más. Teresita, de quien nadie sospechaba, resulta ser una psicópata. Tengo que encontrar la manera del orgullo de aquí. Pero después de recibir tratamiento y un poco de ayuda celestial, logra dejar de lado el odio que la consumía. Ya se capturó a la primera niña sicario. Se llama María Celeste. Número 26. El c*** está de moda. Y yo ya lo busqué en internet, y sí es cierto, el c*** es lo que está de moda. Denise debe mudarse a la capital. Le esperan una nueva escuela y nuevas amistades por hacer. Un trayecto que debe cumplir para lograr olvidar el terrible pasado que le atormenta. Enrique, quien se muestra muy interesado en ella, le pide ser su novia, pero Denise no quiere, pues debe cargar todo el peso de su error. Finalmente, Jessica, exnovia de Enrique, revela el vergonzoso secreto a toda la escuela. Un video íntimo protagonizado por Denise que se había filtrado y fue trending topic en su antigua ciudad, arruinaba su vida de nuevo. Finalmente y gracias al milagro de la virgen, Denise es capaz de superar la situación y decide darle la oportunidad a Enrique. Un amor inesperado puede curar nuestras heridas y demostrarnos que no es cierto, que el c*** está de moda. La venganza se apodera de Iván, quien luego de conocer la verdadera identidad de su padre, decide enamorar a su media hermana para hacerle sufrir. Sí, como lo oyes. Lo que bien podría ser parte de una tragedia griega, es personificado en La Rosa de Guadalupe por un conjunto de actores más valientes que talentosos. ¿Entonces? ¿Iván es mi hermano? Sí, mi amor. Yo no lo sabía. La historia toma un giro aún más extraño cuando Joaquín, al comprobar que Iván no es su verdadero hijo, decide hacer hasta lo imposible para que él y su hija Blanca vuelvan a estar juntos. La Rosa actúa logrando que los dos tortolitos continúen su relación, esta vez sin más perturbadores antecedentes. Y lo mejor de todo es que ya no voy a amar a mi propia hermana. Voy a amar a la niña más increíble del mundo. Número 24. Ponle play y a volar. En este episodio, un grupo de adolescentes que tiene problemas con sus dealers de confianza, recurre a la descarga de sonidos denominados drogas auditivas. Estás loco, eres bien choro. No, 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 claro que no. Mira, son drogas que estimulan por medio de sonidos. El ritual es juntarse a consumir desde auriculares y desplegando unos hermosos movimientos de baile casi propios de la danza contemporánea. La conclusión es, Internet estimula a no interactuar en persona siquiera con el dealer. La Virgen no se queda atrás, ella siempre manda rosas por Bluetooth. Lo único que quiero es ayudar a mi hija para que esté bien. Número 23. La edad de merecer. Oye, pero ya viste. Hasta aquí ya está el coraje se me quitó. Alonso es un típico adolescente que un día descubre que la nueva vecina, Rebeca, le resulta muy atractiva. A ella la idea de emocionar a Alonso no le molesta y deja que la espie desde la ventana de su cuarto. No lo vas a olvidar jamás. La situación se sale de control cuando Rebeca deja que Alonso la bese. Sus padres preocupados le prohíben cualquier relación con Rebeca y su madre consternada pide intervención divina. Sin embargo, la temperatura del adolescente va aumentando cada vez más hasta que un día se mete a casa de Rebeca listo para ser desflorado. Finalmente, Rebeca le detiene para decirle que todo era un juego. La noticia le cae como un balde de agua fría obligándolo a aceptar que todo llega a su tiempo. Y ahora, madres responsables que mientras apuestan en partidas de póker y se emborrachan, les dan de probar cigarros a sus hijas de 8 años. Te has vuelto loca, Luna. ¿Cómo le vas a dar de fumar a tu hija? Ay, que aprenda rapidito. Todas fumamos, ¿no? Pues sí, pero para todo hay tiempo. Las niñas se vuelven adictas y pasan el vicio a sus compañeritos del colegio. Menos a uno, quien se vuelve automáticamente el blanco del bullying. Ya sé por qué nadie te quiere, porque eres un sangrón y un chocante. Sí, nadie te quiere. ¿Verdad que es buena onda fumar? Sí. Los niños crecen y prueban otras sustancias, pero sin dejar de pegarle al único niño que no las consume. Mejor acompáñenme al resortero. Quiero mostrarles algo. Miren. Tú no. Las maestras del colegio alertan a los padres, quienes no se hacen cargo de sus errores o mejor aún, golpean a sus hijos para que aprendan. Obviamente, el amor en Ita Guadalupe ayudará a resolver todos los problemas de estos problemáticos niños e irresponsables padres. Las adicciones terminan por destruirnos. Y la única manera de evitarlo es que con amor los orientemos para que no pasen por la primera puerta. Número 21. ¿Cuándo encallan las ballenas? Anoche vi en las noticias algo que me espantó y que me preocupó muchísimo. ¿Pues qué viste? Un nuevo reto que está en internet y es muy peligroso. En este capítulo de La Rosa, el tristemente célebre reto de la ballena azul es el tema central. Esther es una adolescente como cualquier otra que resulta envuelta en el juego. Y con la sutil manera de contar los guionistas, nos enteramos que está en el reto final. Esther. Esther, mi hija. Influenciada por Zacarías, su amigo con rasgos rusos, ¿por qué sí? Todos los chicos rubios son rusos y malos. Decide ser parte del reto y llegar hasta las últimas consecuencias. Es el fin del reto. Es el reto final. Al final y gracias a la intervención de la virgencita, Esther entra en razón y evita ser parte de las víctimas de las malignas ballenas. No propiciemos el momento cuando encallan las ballenas. Número 20. Cerrar el grifo. Hola, mis youers. ¿Cómo están? Soy Liliana y estoy grabando mi primer video como bloguera para compartirles la decisión de mi vida. Voy a dejar la prepa. Basado en el caso de la Mars, en este episodio tenemos a Liliana, que es el cliché del youtuber adolescente que cree que el dinero se consigue fácilmente en internet. Sí, el video que subiste ayer a tu canal se estuvo compartiendo y ¡pum! Ya se hizo viral. Su discurso contra el sistema educativo digno de The Wall, una referencia que si eres millennial, tendrás que buscar. Resulta ser lo único rescatable de esta edición guadalupense. Dorita, la pepegrillo de esta historia, intentará hacer entrar en razón a la oveja descarriada. Escúchame, Liliana, yo de verdad te aprecio. Pues yo a ti ya no. Mira, si me vale lo que mis papás me digan, mucho más me vale lo que piense una oprimida como tú. Finalmente, y tras aguantar oleada tras oleada de agentes Smith, Liliana, por obra y gracia de la benignísima madre de Jesucristo, se reinsertará a la Matrix. Yo estaba equivocada antes de que decidieras que me ibas a cerrar el grifo. Número 19. Encontrarse. Hay una sola interrogante que parece preocupar constantemente a todos los personajes de esta bella historia que pretende enseñar un poco sobre tolerancia. Mira lo que descubrí. Tiene su perfil la bandera. Y esta única interrogante es, ¿León es gay? ¿Acaso dijeron que León era gay? León es gay y lo tiene bien claro. El problema es que el protagonista también lo es, pero pretende ocultarlo utilizando a una novia falsa. La inocente muchacha se da cuenta de que su novio y su mejor amigo tienen una amistad muy particular. ¿Cómo fue que tu nieta se enteró? No lo sé, pero ya lo sabe. Te lo dije, te lo dije, pero tú tenías que salir con tu jalada de meter a esa niña en nuestras vidas. Extrañamente le lleva todo un capítulo darse cuenta que en realidad, ¿Quién no se asume como gay es su propio novio? ¡Escándala! Un novio menos una amiga más. Número 18. Hashtag Lady Graduación. Yo puedo ser la tesorera. Y a mí ustedes me van dando los pagos en abonos para la graduación. Hoy, en Las Aventuras de Guadalupe, conoceremos la historia de la chica que dejó sin graduación a todos sus compañeros para salvar la vida de su hermano, el vago mitómano y ludópata que juega al póker con mafiosos. Ayudada por su novio, el oportuno amigo del falsificador de facturas. ¿Me trajiste eso? Sí, mi amor, aquí están las facturas, pero me dijo mi cuate que te van a costar más caras porque se está arriesgando a falsificar el sello fiscal. ¿Cómo crees? Puede ser que ni las use. Me siento horrible de hacer esto. Por si la ficción no alcanzara, esta historia se jacta de ser un caso real. Lady Graduación pagó los platos rotos y casi va presa por encubrir a su hermano. Te di todo el dinero de la graduación. ¿Y ahora qué voy a hacer? Luego de endeudar a su familia para pagar la fiesta de sus compañeros enojados, aparece el ventilador mágico de Guadalupe que nos demuestra que todo estará bien. Porque robar miles de pesos al parecer no es tan malo para ella. No quiero arruinarles más la fiesta. Pero sí necesito pedirles perdón. Y ahora estoy aquí para servirles. Número 17. Sales de baño, lo más oscuro. Gustavo llega a una clínica gritando que se quema vivo. Los médicos lo analizan y concluyen que está en un estado muy inconveniente. Pero ninguno sabe con qué. Ojalá hubieran visto el nombre del episodio en el guión. ¿Eh? Yo no me drogué con nada. ¿Lo está viendo? Yo no hago esas cosas. Mi hijo es un niño sano. Su mamá se niega a creer que el niño de sus ojos ahora tenga los ojos bien perdidos. Y Gustavo solo empeora cada vez más, hasta que definitivamente ya no puede controlarse y decide comerse a su novia, literalmente. ¡Me está poniendo la cara! ¡Me está poniendo copia arriba! ¡Mira! Al final descubren qué sustancia fue la culpable. Las misteriosas y malignas sales de baño. Gustavito es condenado a cinco años de cárcel. Y la Virgen de Guadalupe nos deja con una ruda lección. No te comas la cara de tu novia o no consumas sales de baño. ¡No! ¡No mamá, no! ¡No mamá, no! Número 16. Arriba los feos. No les vamos a mentir, nos encanta innovar por ustedes. Por eso, hoy les hablaremos también de esta joyita perdida, el episodio de Arriba los feos. En el que Benito, un niño bastante normal, pero que nos quieren hacer creer que es feo, tiene todas las cualidades que cualquier persona querría en un hijo. Si quiere, nos podemos venir a la escuela y regresarnos juntos. A lo mejor sí. Perdón, pero me tengo que ir. Vámonos, chavos. El episodio es un dolor constante de muelas, pero nada supera la parte en la que los supuestos bullies intentan asaltarlos a plena luz del día en un patio de juegos. Con los clásicos pasamontañas clichés que ningún ladrón usa. Por suerte para todos, no hay sangre, aunque el dolor de ver el episodio es incurable. Ya se cargó el payaso. Número 15. El peso de la verdad. ¿Qué estás haciendo aquí fumando, marihuana? Un aplauso lento para los escritores de este episodio, que decidieron que sería más divertido hacerlo sin investigar absolutamente nada sobre adicciones. No, en serio, nada. La protagonista resulta ser adicta a la marihuana porque, supuestamente, uno de sus padres había fumado cuando la concibieron. Cuando Penélope tenía como 7 años, se comió de una manera muy ansiosa una planta de marihuana. Si creen que esto no tiene sentido es porque, pues, no lo tiene. Pero tampoco el resto del episodio, así que no vamos a quejarnos de su lógica. Número 14. Hashtag Lady Cuernos Inspirado en el caso viral de Hashtag Lady Coralina, en este episodio tenemos a Alfonso y Ana, quienes están en vísperas de su matrimonio y ya no quieren pasar un segundo lejos. Sin embargo, sus despedidas de solteros cambiarán las cosas radicalmente. Después de ser infiel, Ana se hace viral y Alfonso se indigna y cancela la celebración. Finalmente, la virgencita de Guadalupe ilumina a Rolando, el eterno enamorado de Ana, para que saque a la luz un video en el que Alfonso se acuesta con una stripper. Finalmente, se hace justicia para la desconsolada exfutura novia, quien gracias a la virgen encuentra el verdadero amor. Hashtag Lady Rosa de Guadalupe, por favor. Número 13. Miss Chiquitita. La familia de Esmeralda quiere apoyarla en su sueño de convertirse en reina de belleza, pero pronto todo se convertirá en una pesadilla cuando su madre, obsesionada con el título de Miss Chiquitita, la obliga a llevar una dieta y hábitos muy estrictos. No puedes comer helado y pastel. Son muchas calorías. Su abuela, consternada por la situación, le advierte constantemente sobre el perderse su niñez. Sin embargo, Esmeralda también se obsesiona y al perder el concurso, se desploma en el escenario para finalmente recuperar su niñez gracias a la jovial bendición de la reina Madrecita de Jesús. Número 12. Me alquilo para ser novio. Como ya nos dijeron, la moraleja es que los latinoamericanos podemos hacer muchas cosas para pagarnos los estudios. Yo me alquilo para ser novio y cobro 500 pesos por evento, pero pues ya si hay besos son 100 pesos más por cada uno que nos demos. Como Cristian, que como buen mexicano no gana lo suficiente. Su solución, se preguntarán, alquilarse como novio para quienes necesitan demostrar que no son un fracaso por estar solteras. Una de sus clientas solo lo contrata para cenar con sus padres, pero queda embarazada del novio de otra y acusa a Cristian de ser el padre. Obligado a casarse, le tiende una trampa a los amantes para develar la verdad. Finalmente, él deja el negocio porque, por algún extraño motivo, su novia le pagará los estudios para que siempre puedan estar juntos. Y vas a tener que casarte con Dulce. Nada más hermoso que el auténtico amor a base de becas. Número 11. Aguas locas, la bebida de los pobres. Tomen alcohol a un grado altísimo, agreguen un grupo de jóvenes rebeldes, un profesor atrevido y alcohólico y finalmente agiten sin parar. Ah, pues ahora sí les voy a quedar mal. No tengo varo pa'l pomo. En este episodio de La Rosa de Guadalupe, el cóctel resultante es una bomba que dejará en shock a muchas madres y ciegos del desconcierto a los protagonistas. La Virgen actuará y con sus poderes rosarinos ayudará a desmantelar a la malvada banda expendedora de aguas locas. La Xochitl finalmente aprenderá la lección y luego de pagar por sus errores volverá a casa con un aire nuevo. Literalmente. Número 10. Un momento de vida. Lolita y Rosaura se mueren por ver a Justin Bieber, así que deciden hacer de todo, hasta conseguir trabajo para poder comprar una entrada. Cuando finalmente logran reunir el dinero, las niñas se van a acampar en la fila para así conseguir su boleto. En compañía de sus amigas aguardan pacientemente, pero los boletos se agotan antes de llegar. En un acto desesperado, Rosaura decide vender su tesorito por una entrada que resulta ser falsa. Al final, por obra y gracia de la Rosa, las dos pueden asistir como buenas believers de La Virgencita. Número 9. Hasta sacarle brillo. Tengo que limpiar. Tengo que limpiar esa mancha del piso. La mancha. Ana es una madre de familia ligeramente entusiasta de la limpieza. Ya te lavaste tres veces las manos, ya están limpias. Un poco. Bueno, bueno, quizás no duerme de noche para limpiar toda la casa de nuevo. Sí, a veces puede despertar a sus hijos en la madrugada para que laven los platos e incluso despedir a la empleada del hogar para poder limpiar la casa mejor. Lo que pasa es que usted ve mugre por todos lados y así no se puede. Ahí la dejo con sus gérmenes, con sus bichos. No puede exponer la casa a gérmenes ni enfermedades. Y si tiene que obligar a su hijo menor a que limpie las ventanas del primer piso de la casa por afuera, exponiéndolo a morir lo hará con gusto. Tállale bien las manchas. Hasta sacarle brillo, por favor. A ver, no, más arriba. Ahí, ahí, ahí. Tállale, tállale. Siempre todo por el bien de su familia. ¡No! ¡Mate a mi hijo! ¡No! Número 8. Chaquetas para el acné. Otra joyita de antaño que demuestra nuevamente que este es de los mejores programas de comedia contemporáneos. Lo único que me voy a quitar son estos barros. Y así tenga que hacer el amor con la chava que sea, pero me los voy a quitar. Tito tiene un importante problema de acné. Sufre del rechazo y las burlas de sus compañeros y, sobre todo, de la chica que le gusta. La verdad, sí, no quiero ser grosera, pero una cosa es que te dejara jugar y otra que te bese. ¡Qué asco! Ni siquiera podría darte un beso en el cachete. Claro, su hermano tiene la solución. Estrenarse en el acto del amor, ya sea solo o acompañado. Es un remedio bien cochinote. Dispuesto a cualquier cosa, les propone encuentros a sus amigas. Y con solo 12 años, su vida ya parece más divertida que la nuestra. Que Tito está pensando en tener relaciones con... Ay, con una prostituta. Uy, estás bien, chavito. Pero Tito, el amoroso, crece y el acné se va, como todo proceso natural. Aunque, obviamente, el crédito de todo es de la milagrosa Virgen de Guadalupe. Número 7. La reguetonera. Kika llega a la ciudad para poder inscribirse en la universidad y estudiar medicina. Pero no logra ingresar y debe juntar dinero para pagar la carrera en una institución privada. ¿Esto es lo que cuesta el semestre? No, no, no. Ese es el costo de cada mes. ¿Tanto dinero? Por algún motivo que no tiene absolutamente nada que ver con la trama, le gusta mucho bailar reguetón. Me fascina el reguetón, que por si me fuera lo escuchaba a las 24 horas el día. Ay, no, Dios nos libre. Acusada de robar un boleto de lotería ganador, termina presa y bailando en la cárcel con otras chicas a las que les gusta perrear. Finalmente, el verdadero ganador de la lotería le paga la universidad. Pídeme lo que quieras, un coche, una casa, lo que quieras, lo que sea, para retribuirte tu buena acción. La trama es tan ridícula que fue difícil decir algo sobre este capítulo. Lo que más claro nos quedó es que a Kika le hacen falta unas clases de baile. Número 6 Monster Ball Go Para Liam y John, Monster Ball Go, más que un juego de realidad aumentada, es la oportunidad de salir con la chica de sus sueños. ¿Y si ibas a ser novia del que más monstruos atrapé? Por supuesto que no, Úrsula, todo es una broma. Me gusta ver cómo se pelean por mí. Para Pepe, estudiar y ser ingeniero es un sueño por cumplir. Los objetivos de vida de estos tres niños se cruzan y la virgen, entrenadora profesional de bestias problemáticas, tendrá que interceder para proteger a sus inocentes vidas. Un episodio donde la adolescencia millennial está plenamente retratada, excepto por Pepe, claro, que es básicamente el adulto chiquito de 43 años con las respuestas heroicas. Y madurez que toda madre desearía tener en vez del monster vago que tiene por hijo. Pídeme lo que quieras. Clases de inglés, porque en mi generación, si no sabes inglés, no lo armas. Y yo sí quiero aprender. Número 5. Miranchoalegre.com ¡Ay, qué padre! ¡Ay, mis vecinas de rancho van a ser mis mejores amigas! Y mi avatar se va a ver súper fashion en el rancho. Para Maki, jugar a Miranchoalegre.com es su vida, y superar a Karina y sus amigas un nuevo reto. Tan lejos llega su obsesión que hará lo imposible para poder subir cada vez más rápido de nivel. Se obsesiona al punto de no dormir, jugar en clase y finalmente robarle la tarjeta a su madre. Lo que ella no sabe es que personas sin escrúpulos quieren usar su juego favorito para robar tarjetas de crédito. Este soy yo. ¡No! Mateo. La verdad no creo que se resistan a aceptarme como su amigo, ¿no? No. El desfalco no se hizo esperar, y Maki y su familia no solo perderían su rancho, sino todo su dinero. Sin embargo, no todo fue cosecha perdida, y la mejor hacker del mundo le ayudaría a superar su adicción, convirtiéndola en un soldado anti adicciones cibernéticas. Si algo aprendí, muy importante, es que uno cosecha lo que siembra. Ahora sí, estás haciendo un verdadero y real rancho alegre. Claro, estoy sembrando el bien. Número 4. Nomofobia, adicción al celular. Esta es la dramática historia de Ana, quien podría tomar clases de drama. La niña que enloquece por usar el celular porque puede tener novio y amigas por mensajes e ignorar a todos quienes la rodean. Sí, así nos la pasaremos mejor en lugar de estar poniéndole atención a la maestra. Cuando la castigan quitándole el celular, infringe la ley más de una vez con tal de recuperarlo. Tú no me entiendes, mamá. Siempre has sido mala conmigo. Por eso me quieres separar de mi celular. En una pelea forzada, no por violencia, sino por la actuación, su madre arroja el celular por la ventana y Ana salta detrás de él. Para desgracia de los espectadores, el episodio no termina ahí. Ana sobrevive al salto y gracias a la Virgen de Guadalupe aprenderá a controlar su adicción. Número 3. Soy Emo. Dulce piensa que la vida es sufrimiento, así que decide pintar su cuarto y decorar sus uñas de negro. Su madre preocupada le pide que hable con ella, pero la adolescencia ya ha poseído a Dulce y no consigue nada de ella. La ausencia de su padre agrava la situación y Dulce, quien ahora se hace llamar Saori, conoce a Guamita, quien se convertirá en su enamorado. Los skaters del parque al que suelen ir ella y sus amigos, hartos de tanta oscuridad, comienzan una cacería de Emos que logra evitar la madre de Saori. Yo también soy Emo. A ver, córtamelo a mí. A ver, atrévete. La Virgen, de nuevo, parece más enterada de la situación de muchos jóvenes que todos los padres de México. Es mi única hija y quiero entenderla. Ayuda, mi virgencita. Número 2. Una gran historia de amor. Brenda e Iván sienten que el mundo da vueltas cuando están juntos. Tanto es así que deciden dormir juntos pocas horas después de haberse hecho novios. Días después, Brenda se siente mal y no adivinarán lo que va a suceder. ¿Estás embarazada, Brenda? ¿Qué? ¿Tuviste relaciones, Brenda? ¡Respóndeme! ¿Tuviste relaciones? Sí, mamá. Con mi novio. Por su parte, Iván felizmente acepta la responsabilidad de criar a un hijo junto a su gran amor, pero perderá la cabeza cuando llegue el nacimiento del pequeño. Las peleas irán en aumento e Iván se separa de Brenda, a quien se vuelve a encontrar cuatro años después, y hace lo que debió desde un principio, una prueba de ADN. Este es uno de los episodios más ridículos de la serie, con un reparto y actuaciones que ni la mismísima Virgen de Guadalupe podría mejorar. ¡Aún no hemos llegado al final, pero ya casi! Deja que el aire de Guadalupe te alcance y asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. ¡Muy bien, vayamos al final! 1. Cosplay salvemos al mundo Perla o Namiko, quien lleva su afición por el cosplay a extremos inimaginables, es víctima del bullying de sus compañeros de escuela. Ella no logra comprender por qué los demás no pueden aceptar que prefiere ser Namiko, una diosa japonesa a una niña normal de preparatoria. ¿Por qué me agreden? ¿Por qué me atacan si yo no les hago nada? Su mamá intenta por todos los medios cambiar su actitud sin obtener ningún resultado. Namiko sufre hasta que su familia toma la decisión de aceptarla tal y como es y defenderla de todos los que creen que es diferente. La Virgen pone en su lugar a los abusivos transformando a la mamá de Perla en la mamá de Namiko. No sea ridícula, señora. No soy ridícula. Soy una mamá defendiendo a su hija. ¿Y tú estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Cuál te da más cringe cada vez que lo ves? Dinos en los comentarios y no olvides ver estos otros videos originales de WatchMojo Español.